Yo siempre digo, en el caso de la Iglesia Católica, ¿quién me guía? El Papa Francisco, porque ese Papa ha demostrado ser un verdadero cristiano. Esas falsedades son las que no aceptamos. Por eso yo digo, ¿cuál es nuestra relación con las iglesias? Es muy buena, muy buena, con todas las iglesias. ¿Y por qué, además? Porque independientemente de las creencias religiosas, nosotros los dirigentes tenemos que ser respetuosos de las creencias del pueblo. Y como decía Ignacio Ramírez, el negromante, yo me hinco donde se hinca el pueblo. Además, el Estado laico significa el respeto a todas las religiones, a todas las creencias. Pero ya si nos vamos más hacia las posturas políticas, yo siempre digo, en el caso de la Iglesia Católica, ¿quién me guía? El Papa Francisco. Porque ese Papa ha demostrado ser un verdadero cristiano. Porque aunque parezca mentira, hay quienes se dicen religiosos y van a la iglesia todos los domingos o al templo y confiesan y comulgan nada más para dejar en cero el marcador. Y salen de ahí y a pecar. sobre todo son muy pecadores sociales porque son clasistas son racistas y muy corruptos. El Papa Francisco es consecuente de los pocos papas que han estado a favor de los movimientos populares. Nada más para no olvidar el Papa en la época de nuestra independencia estuvo en contra de Hidalgo y de Morelos. Y no olvidar de que a esos dos curas buenos y rebeldes les quitaron la vida y todavía se ensañaron con Hidalgo porque no sólo lo asesinan le cortan la cabeza y la mantienen que esto es un hecho de los más vergonzosos de nuestra historia. Que al padre de nuestra patria le hayan cortado la cabeza y le hayan exhibido los conservadores diez años en la plaza principal de Guanajuato como escarmiento. Ese es el conservadurismo y el Papa de entonces a favor de mantener el dominio colonial en México. ¿Y saben por qué tanta saña contra el cura Hidalgo? Porque se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud. Por eso cuando estaba el juicio de excomunión les dijo Hidalgo ustedes sólo tienen como Dios al dinero su único Dios es el dinero. En la reforma del Papa que había pues también excomulgó a todos los liberales en la revolución el Papa de entonces reconoció a Huerta que había asesinado a Francisco y Madero el apóstol de nuestra democracia este Papa es otra cosa completamente distinto. Ya nos pasamos del tiempo pero es que es